Música Amigas y amigos, el diálogo es difícil. No es fácil lograr que conversen civilizadamente aquellos que durante años discreparon violentamente y cuando se ha estado al borde del desconocimiento total del adversario. Reconstruir la relación y la posibilidad de rescatar la palabra y ubicarse en un plano de racionalidad cuando se ha vivido por años en ese letal ambiente de negación a ultranza constituye un ejercicio complejo, pero digno de ser asumido. El abismo que se abrió entre los venezolanos no se cierra fácilmente sobre todo cuando hay tantos factores que se esfuerzan en profundizarlo factores poderosos, empeñados por razones muy particulares en que las heridas provocadas por un enfrentamiento brutal no cicatricen. Por eso le atribuye importancia extraordinaria a lo que está ocurriendo con el llamado a diálogo del presidente Maduro. A partir del pasado jueves 10 se abrió una nueva perspectiva para el país. Lo que parecía imposible, es decir, que en torno a una mesa en Miraflores se reunieran gobierno y oposición, que las dos partes en que está dividida Venezuela coincidieran en el esfuerzo común de buscar salidas civilizadas y democráticas a una situación congestionada por la violencia y cautiva de la negación recíproca, sin embargo se produjo. Que dirigentes que se odian, que durante años no cruzaban palabras, se comporten con seriedad y que el país lo vea cordializar, dice mucho de la calidad humana y democrática del venezolano, de su capacidad para superar resentimientos. La salsa a lo que sucede con el inicio del diálogo, la agregan los analistas y comentaristas. Las interpretaciones son variadas y todas corresponden a las tendencias políticas de cada quien. No coeré en ese juicio. Lo que cuenta para mí es que oposición y gobierno se están reuniendo en un ambiente de cordialidad que dista de la acripación que los violentos alientan en la calle. Las fotografías de las reuniones en Miraflores y en la vicepresidencia de la República son emblemáticas, reflejan el triunfo de la racionalidad sobre la irracionalidad, como lo registran todas las encuestas. La mayoría de los venezolanos, 90%, está a favor del diálogo. El paso dado por el gobierno de Maduro y el sector opositor, que según parece está dispuesto a desafiar el chantaje de los ultras, se corresponde con ese sentimiento generalizado. Lo demás poco importa. Críticas, cuestionamientos, burlas o pisiones sesgadas son parte de lo que es el debate en un país democrático. Porque lo que no admite discusión es que se impuso el llamado de Maduro a dialogar y que la aceptación por un sector de la oposición de esta propuesta es una clara muestra de que éste ha comenzado a superar los resabios abrileños del 2002. Lo que hoy cuenta es el efecto tranquilizador que este paso tiene en una conectividad acosada por la angustia, así como la evidencia de que existe otro sector opositor obsesionado por la violencia, irreductible en sus actitudes, en fin, que hay un nuevo panorama donde la mayoría democrática logra el objetivo de iniciar el tránsito por un sendero donde priva el respeto a la Constitución y se desechan los atajos. Ojalá que todos asumamos con paciencia las dificultades que surjan, porque si la hemos tenido, esa paciencia, para sortear las amargas vicisitudes del tiempo de los chacales, bien vale la pena reivindicar ese sentimiento cuando se abren las ventanas de la esperanza. Un segundo comentario. La muerte de Gabriel García Márquez no pasa desapercibida para nadie. Lo demuestra la reacción mundial ante el hecho. El mítico autor se va de este mundo en olor de multitud, en medio de un vasto reconocimiento colectivo a su obra, al hombre integral, para quien nada que tuviera que ver con el ser humano le era ajeno. García Márquez, además de genial creador, fue un hombre de principio, leal a ideales, a los que nunca renunció. Su visión del ser humano y de la sociedad la dejó para la posteridad, en legado como su discurso al recibir el premio Nobel, cuando habló de una nueva utopía de la vida, donde de veras sea cierto el amor y posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad, tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Paz a su alma y gracias por lo que tanto nos dio. Una pausa y a regresar con verso con Cilia Flores, luchadora social y política. Una inesperada situación deja a un niño al borde de la muerte. ¡Ten la vista en la bola! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A la segunda base! ¿Qué le pasa a Mike? La cirugía de trasplante es muy costosa. No hay problema, tenemos seguro. Aquí dice que no son dueños de su casa. No poseen acciones ni bonos ni inversiones. Mientras tanto temo que trataremos esto como cuenta en efectivo. Ante el injusto sistema de salud de Estados Unidos. Y una extraordinaria muestra del riesgo que corre un padre para salvar a su hijo. No se lo pediré de nuevo, doctor. Se lo diré. Usted le dará a mi hijo un corazón nuevo. ¿Lo ha comprendido? John Q, sin cortes promocionales, hoy a las nueve de la noche, por Venezolana de Televisión. VTV, el canal de todos los venezolanos. Mi invitada de hoy, Cilia Flores. Primera combatiente, luchadora social y política. Bienvenida, Cilia. Gracias, José Vicente. Bueno, siempre contenta de estar aquí, en este programa tuyo, que ya creo que es la segunda o tercera vez que estoy aquí contigo. Sí, gracias. Mira, la mujer y la política. Hay quienes dicen que la mujer no debe meterse en la política. Dentro de una concepción machista. Pero son criterios completamente obsoletos, ¿no? Hoy en día la mujer está participando activamente en la política. Y aquí en Venezuela, mucho más aún, en el proceso bolivariano, se ha disparado la presencia en cargos de mucha importancia de la mujer venezolana. Tú eres un buen ejemplo de eso, ¿no? Porque a base de esfuerzo privado en particular, de aprendizaje, de estudio y de coraje además, tienes una posición muy destacada hoy en día en el país. ¿Cuál es tu visión acerca del problema? Porque el problema, sin embargo, subsiste, ¿no? Subsiste. No hay duda de que hay mucha tendencia a la segregación de la mujer, al maltrato de la mujer, etc. Sí, bueno, fíjate que una prueba fehaciente de que en Venezuela vivimos una revolución es la participación de la mujer en el proceso, en la política, en donde la mujer esencialmente lleva la política por dentro. La mujer que construye desde el hogar, que forma desde el hogar, que dirige desde el hogar, que administra desde el hogar, y desde el hogar después se extiende a su comunidad y que con la revolución ya se extiende la comunidad y llega al país, pues. Y por eso vemos que con Chávez, que incorporó a la mujer en el proceso y le dio un papel protagónico, vemos cómo se, la mujer también asumió, le corresponde a la mujer también asumir el rol, porque el gobierno tuvo toda la voluntad, el gobierno del presidente Chávez, como lo tiene el gobierno del presidente Maduro, de convocar para que no se sienta nadie excluido, ninguna mujer excluida, entonces ya queda de la mujer incorporarse y trabajar. Ese punto que tú estás tocando es muy importante, porque muchas veces la mujer se inhibe, ¿no? O se cohibe, ¿no? Sí, porque siente que a lo mejor es el hombre el que tiene que estar al frente, o eran las prácticas, pues, eran las prácticas. Y anteriormente en la Cuarta República, de discriminación hacia la mujer. Pero ya hemos visto cómo eso se fue superando, y cada vez vemos más, no solamente a las mujeres participando en las comunidades, en la política, en los partidos, en el gobierno, sino vemos las mujeres como en la formación, vemos cómo siguen incorporándose en el proceso de formación, estudiando, capacitándose, y sin dejar a un lado sus obligaciones del hogar, sin dejar a un lado su obligación con la familia, están incorporadas en la política. Eso yo creo que es una demostración de la revolución y de lo que es esta democracia participativa y protagónica que incorporó el comandante Chávez en nuestra Constitución. Y cuando la mujer toma conciencia de ese papel, despega la totalidad de sus capacidades, porque realmente la mujer es un ser admirable, porque por más que destaque en la vida, en las instituciones, puede ser presidenta de instituciones, de reuniones muy importantes del Estado, no se libera de la coyunda del hogar, ¿no? Tiene que estar pendiente de administrar la casa, de atender a los hijos. Esas actividades que muchas veces el hombre no comparte o no comparte con el hombre, ¿no? Por eso es que la mujer ahora demuestra que puede asumir el rol político, el rol de madre. Muchas mujeres vemos cómo son incluso las que encabezan la familia, a lo mejor madres solteras, y sin embargo les da tiempo. Todo está en la cuestión de administrar el tiempo, y las mujeres en administrar el tiempo somos, en eso, muy expertas. Administramos el tiempo y por eso podemos asumir cualquier rol, el de la familia, el de la comunidad, el de la lucha social. Vemos a las mujeres luchadoras sociales por excelencia, y ahí están. Y vemos, bueno, en los altos cargos cómo con el gobierno llegó el comandante Chávez y declaró a la revolución feminista. Y Chávez era un presidente feminista y por eso estuvo, mira, presidenta del Tribunal Supremo, fiscal general, presidenta del Consejo Nacional Electoral, presidenta de la Asamblea Nacional. Hubo un momento en el que cuatro de los cinco poderes, cinco estaban presididos por mujeres, y Chávez, bendito entre todas las mujeres, como presidente. Exacto. ¿Tu encuentro con Maduro? Sí, hace, bueno, imagínate, en los años en los que estaba el comandante Chávez ya en Yares, después del 4 de febrero, estábamos afuera, bueno, los que, de manera dispersa, estábamos apoyando, pero no nos habíamos encontrado, éramos tantos los que apoyábamos al comandante Chávez, y después de su salida el 4 de febrero fue que empezó el encuentro. Y en un encuentro de estos, en una reunión, bueno, conocí a Nicolás, o nos conocimos, pues, él pidió la palabra en una asamblea, el presidente estaba en prisión en los años 92, por allá, 93, y estábamos organizando las actividades del 4 de febrero. Nosotros, entonces, desde afuera declaramos el 4 de febrero Día de la Dignidad, y lo empezamos a celebrar desde que Chávez estaba en prisión, y por eso nos perseguían, pues, y entonces en una asamblea nos conocimos, y bueno, desde allí, entre la organización de los eventos, la persecución de la que éramos objeto, la persecución nos hizo que nos encontráramos más, pues, porque andábamos, a veces, huyéndole a los organismos de seguridad para poder montar los eventos, y entonces eso nos unió más, y veíamos que compartíamos el mismo ideal, estábamos completamente coherentes con lo que él aspiraba, de la vida, de la revolución, y lo que pensaba, y veía en Chávez, y lo que yo también pensaba, y lo que yo creía, debía ser el rumbo del país, y bueno, hasta el sol de hoy, 20 años después, aquí estamos. En Sanapaz. En Sanapaz, y bueno, bien comprometidos, ¿no? Chávez nos unió mucho en, precisamente, en el amor a la patria. Chávez, no a nosotros, yo creo que a todo el país, Chávez exacerbó el amor a la patria, la identidad. Con Chávez nosotros recobramos la identidad que, como no la habíamos perdido, pero estaba como dormida, estaba adormecida, y el pueblo logró identificarse, bueno, y entonces uno, como parte del pueblo, también estaba en ese mismo ambiente de identificación, de ver que era posible otro mundo, con Chávez, con un proceso diferente, y bueno, todos esos elementos nos unieron. Nosotros, Nicolás y yo, compartíamos los mismos sueños, y bueno, lo hicimos realidad juntos, y al lado de Chávez, apoyándonos. ¿Y en qué momento conoces a Chávez? A Chávez lo conozco en el mismo año 92, cuando él estaba primero en el cuartel San Carlos, y lo pasan a Yari. Entonces, unos amigos nuestros, los hermanos Villafranca, primos hermanos de Ronald Blanco la Cruz, nos dicen que su primo estaba también preso con Chávez, y la señora Arcelia, mamá de los Villafranca, iba a visitar a Ronald Blanco la Cruz. Entonces, le habló al comandante Chávez que, pues yo le mandé una carta al comandante Chávez, que yo quería conocerlo, y yo como abogada, yo tenía pocos años graduada, como cinco o seis años de graduada de abogada, y ejercía penal. Y yo le mandé a decir en una carta que yo quería incorporarme para apoyarlo, pues, en lo que yo pudiera. Y la señora Arcelia vino un día y me dijo que, como a uno lo anotaba en una lista, que yo estaba ya en la lista para ir un domingo. Entonces, fui el domingo, me recibió Ronald Blanco la Cruz, y fue y me presentó al comandante Chávez, y bueno, impactada, como estaba todo el país, ¿no? Cuando ver al comandante Chávez, a ese hombre, que había salido el 4 de febrero, asumir una responsabilidad tan grande, en un país en el que estábamos acostumbrados a que se evadiera la responsabilidad. Entonces, salía un hombre y asumía una responsabilidad. Y aparte de que, nos había dejado esa brecha y esa esperanza de por ahora, y que vendrían nuevos tiempos. Todo el mundo estaba impactado. Yo, antes de eso, me había sumado a ese clamor popular que escribía en las paredes Viva Chávez, ¿no? Entonces, cuando, bueno, lo conocí allá, y bueno, Chávez era, y lo vi en ese momento, como lo vi en los 20 años que lo acompañé, auténtico. El mismo Chávez de la cárcel, el mismo Chávez cuando sale, el mismo Chávez candidato que prometió, el mismo Chávez presidente que cumplió. El mismo subversivo. El mismo subversivo, como el libro que te escribiste. Por parte parte del equipo de abogado ella. Sí. Sí, y Chávez me firmó un poder ante una notaría y todo, entonces yo me encargaba de algunos asuntos personales, administrativos, de él que, como estaba en prisión, no podía asumirlos, y entonces él me dio un poder y yo asumía como su apoderada. Aparte de que lo apoyaba con todo lo que tenía que ver con miles de comunicaciones que él recibía diariamente de todas partes del país, y yo lo ayudaba a responder y a llevar las misivas que él mandaba a niños, a mujeres, a hombres, y lo ayudaba también, bueno, a veces tenía él que ensancarlo, como también asumir la defensa de otros militares, de Álvarez Bracamonte, Raúl Álvarez Bracamonte, que estaba en el cuartel San Carlos. Entonces yo iba al cuartel San Carlos, a veces de allá le mandaban alguna comunicación, entonces yo le llevaba la comunicación, o sea, le apoyaba en todo lo que yo podía apoyarle, y podía ser yo la voz de él afuera, o llevar un comunicado, y bueno, en eso yo creo que, porque en la defensa jurídica propiamente dicha, él no asumió nunca el juicio, porque incluso él asumió su responsabilidad en principio, esto es un juicio político, esto no es una cuestión jurídica, y él asumió sin ningún tipo de lamento, lo asumió con dignidad, yo creo que eso es un gran mérito del comandante Chávez, que no lo tiene, no lo ha tenido ningún otro que yo haya visto en este tiempo, apenas salen, no asumen responsabilidad, lloran, se enferman, y bueno, no, Chávez ahí estuvo firme, hasta que la presión del pueblo obligó al presidente Caldera a que le diera la libertad. Mira, poniendo de lado los afectos y lazos amorosos entre tú y Nicolás, deja eso de lado, dame una opinión concreta, ¿de qué valoras más tú en Nicolás? La sensibilidad de Nicolás. Nicolás es tal cual como se presenta, como se le ve, tiene un humor, que eso es algo que a mí me gustó mucho, apartándolo, como tú dices, lo que lo... Lo amoroso, lo afectivo. Sí, pero el humor, él tiene un buen humor, y por eso yo creo que él ha tenido en este momento la fortaleza de aguantar todo lo que le ha venido encima, todos los chantajes, las amenazas, los insultos, y el humor de él, la capacidad que él tiene de afrontarlo, y la lealtad a Chávez, yo creo que son elementos que resaltan, pues. La lealtad a Chávez, Nicolás le fue a Chávez leal en todo momento, desde la prisión, desde que Chávez estaba en prisión, y él lo conoció allá en prisión. Estuvo acompañándolo todo el tiempo, y después, pues, ante el dolor de la pérdida, Chávez dio una orden, y Nicolás la asumió, la asumió con todo, se entregó todo. Es una entrega total de Nicolás a lo que está haciendo en este momento, y a lo que fue las instrucciones que dio el comandante Chávez. Y la misma pregunta para el caso de Chávez. La autenticidad de Chávez, mira, es increíble, porque usted lo decía en un principio, Chávez era, cuando estaba en prisión, una persona, bueno, con un humor también, un buen humor, Chávez hacía chiste de todo, hasta de su propia enfermedad, a veces hacía chiste, ¿no? Y para tratar de darle ánimo también al resto, que la gente, todo el pueblo y todos los que estábamos cerca, ante ese sentimiento, él daba ánimo y lo daba con su humor, es una fortaleza y su autenticidad. ¿Sabes lo que decía? Él no decía nada que no estuviera seguro que podía cumplir, él no decía nada que no, que fuera algo acomodaticio o por presión, o que él, este, para maquillar nada, él lo decía tal cual como lo sentía, y por eso muchos no lo querían, porque él hablaba claro y raspado como le gusta al pueblo, como le gustaba al pueblo escucharlo, ¿no? Y esa autenticidad, yo creo que una característica muy especial de Chávez. Vamos a hacer una pausa, y regresar creo que hablemos más de política. Sí, ya, vamos a entrar en un tema de mucha actualidad, ¿no? Prácticamente la confrontación empieza a hacer Venezuela entre democracia y fachismo. Esto nos remonta a las décadas del 30, del 40, en el siglo pasado, que fue realmente un combate entre la democracia y el fachismo. Concretamente en España, por ejemplo, los fachistas se levantaron contra el régimen de la República Española. Triunfó el fachismo, ¿no? Aquí empieza a aparecer ese fenómeno. Partidos de la oposición que tuvieron mucha fuerza en el pasado la han perdido, la han venido perdiendo, e insurgen nuevos elementos, que por las características de su mensaje y por la acción que realizan en las calles son muy parecidos a las formas fachistas que se manifestaron en el siglo pasado. Enfocar ese fenómeno en este momento es importante, a objeto de clarificar la situación para el pueblo venezolano. Por ejemplo, la reacción de las guarimbas que deriven terrorismo es una manifestación concreta, desde mi punto de vista, de fachismo. Arremite en contra de todos los valores, absolutamente todos. ¿Qué piensa Silvia Flores? Sin lugar a duda, sí. ¿De esta situación? Sin lugar a duda que está resurgiendo, por lo menos hay signos de fachismo. Lo hay a algunos actores políticos y otros, algunos intelectuales, que no les gusta el término y no lo ven y quisieran que se eliminara incluso del discurso ese término. Pero es que no se puede eliminar porque hay una práctica. Se está viendo en la acción en las guarimbas, es evidente, las guayas son signos. Pero fíjate que esta misma gente que violenta, que están allí en esas guarimbas, arremeten, que es una característica del fascismo que después nos distingue, ¿no? Arremeten contra sus propias gentes. En principio, son perjudicadas la comunidad que en esta zona de clase alta en su mayoría son de oposición. Son perjudicados. Pero cuando algún sensato de la oposición, que los hay, sale y levanta la voz en contra de estas prácticas violentas, arremeten contra ellos, los insultan y si pueden agredirlos, los agreden. Eso es fascismo. O sea, que ya... Y tiene que ver también con el neonazis, los neonazis que también resurgen, ¿no? Y que atacan. En Europa. Sí, y que también resurgen. Y vemos cómo entonces después a todos los que les perturban lo acaban. de cualquier vía creyendo ellos que tienen la condición divina de acabar hasta con la vida de alguien y que le están haciendo justicia. Ellos consideran que si ellos matar a alguien que perturba sus planes es justicia, que está bien hecho y eso está avalado por ese mismo grupo que acompaña a estos violentos. Es muy grave los signos de intolerancia que estamos viendo, de odio, cuando ellos utilizan el color negro, en la bandera, cuando pisotean la bandera, cuando irrespetan a la bandera, a los símbolos patrios, cuando irrespetan a Simón Bolívar, a nuestro libertador. Todas esas prácticas conllevan a ese y nos hacen ver que hay un resurgimiento que nosotros tenemos por todos los medios. Cuando queman una universidad. Bueno, quemar una universidad, imagínate tú, quemar una guardería con unos niños adentro y después que no haya ni arrepentimiento ni de ningún tipo alguna acción que demuestre que se equivocaron. Es que por eso te digo que ellos consideran que lo que están haciendo es correcto, que es la justicia que ellos la tienen en sus manos y que ellos pueden aplicarla y que pueden acabar con todo y eso nosotros tenemos que combatirlo. Los sensatos de la oposición tienen que abiertamente sin dejarse someter por el chantaje deben repudiar esas acciones como lo repudiamos la mayoría del pueblo, como lo repudia el gobierno abiertamente y de frente. Esas prácticas no solamente se deben repudiar sino que se deben atacar para neutralizarlas, aislar a esos violentos y que aquí en Venezuela impere la paz, la democracia como está planteado en la constitución y como ha sido en todo este tiempo porque hay plenas garantías de que los derechos de todas las personas puedan desarrollarlo, el derecho a la protesta, la crítica, hay libertad de expresión plena como nunca, entonces se respetan los derechos, se respetan, hay tolerancia de parte del gobierno y entonces aquí lo que esperamos es que estos grupos pues queden aislados y que sea la mayoría junto con el gobierno quien participe en ese aislamiento, no puede imponerse aquí esas prácticas, imagínate que quedaron en siglos pasados y entonces ahora en pleno siglo XXI vengan estos señores y estas señoras a tratar de imponer sus prácticas fascistas violentas. Hay quienes piensan que de ese enfrentamiento entre democracia y fascismo depende el destino de la democracia en Venezuela al igual que lo que ocurrió en la Alemania nazi en la Italia fascista en la España franquista. ¿Qué análisis está haciendo el gobierno el PSUV tú eres alta dirigente el PSUV los aliados en la izquierda de esta situación? Sí, fíjate que... Tú hablaste de que había que clarificarle la situación al pueblo bueno ¿qué pasos están dando en esa dirección? Sí, bueno lo primero es defendiendo el proceso revolucionario defendiendo lo que fue lo que es el legado del comandante Chávez una democracia pacífica una revolución pacífica participativa protagónica como está pautado como se viene asumiendo tratando de neutralizar a estos grupos violentos para que no se imponga la violencia para que se imponga la paz por eso se han abierto imagínate el diálogo que el gobierno desde Chávez para acá siempre ha estado el gobierno convocando el diálogo ahora el presidente Maduro convocando el diálogo sentado con los sectores de la oposición de la ultraderecha y el llamado a todos entonces se trabaja para que para que no se imponga la violencia pero también se trabaja para que sea la revolución la que se mantenga porque es una garantía de paz la revolución si estas personas que lideran a estos grupos violentos porque estos grupos que los vemos en las guarimbas no se mandan solos ellos tienen sus jefes y sus jefas que los financian que les dan instrucciones que les dan su manual de qué es lo que van a hacer y esos son los que aspiran llegar a la presidencia en algún momento nosotros eso imagínate el desastre para el país que uno de estos señores o estas señoras llegaran al país con sus prácticas con sus proyectos fascistas vendrían a acabar con todo con todo lo que se ha hecho en la revolución acabar con los que perturban y los que son una piedra de tranca para ellos a acabarlo se acabaría la paz aquí no habría paz si esta gente viniera bueno lo han demostrado en 48 horas en el golpe de abril de 2002 ellos demostraron lo que ellos harían en un gobierno y son los mismos actores y las mismas actoras los que ahora pretenden buscar por vías por cualquier vía llegar al poder entonces hay que trabajar junto con el pueblo el gobierno afortunadamente José Vicente el gobierno del presidente Maduro cuenta con el apoyo del pueblo chavista ese pueblo chavista que mantuvo a Chávez 14 años en el gobierno defendiendo la revolución es el mismo pueblo que le juró a Chávez asumir su legado junto con Nicolás y bueno y ese pueblo el gobierno y toda esa fuerza que existe esa mayoría contundente esa fuerza política que existe es la que tiene que garantizar que aquí sea la paz la que se imponga para que no regresen el fascismo es la democracia la que debe continuar la democracia en paz la democracia participativa con garantía de los derechos la revolución nosotros vivimos una revolución y debemos mantenerla es la garantía de la paz y para eso bueno todo el esfuerzo que se hace de tolerancia cuánto aguanta el presidente Maduro cuánto aguanta de esta gente y tiene que hacerlo tiene que hacerlo para que aquí pueda preservarse la paz a toda costa ¿qué le plantearía a toda la oposición? bueno a los sensatos hay algunos que son perdidos en la oposición hay algunos que no hay nada que hacer por ellos ellos tienen ya su convicción y sus sentimientos pues sus sentimientos apátridas pero en la oposición hay gente decente hay gente sensata hemos visto mucho que se acercaron los primeros que se acercaron a las mesas de diálogo la conferencia de paz los atacaron después se sumó la MUD bien bueno yo lo que digo es que no se dejen llevar por el chantaje porque hay los grupos de extrema derecha que los atacan los presionan los chantajean entonces a veces se dejan chantajear yo lo que les digo es que la oposición debe ser determinante que sean demócratas verdaderos demócratas y eso no se dice eso se demuestra que lo demuestren como con hechos como bueno creemos que muchos de ellos lo están haciendo y tenemos mucho mucho optimismo con el resultado de las mesas de diálogo de los que lo están haciendo de buena voluntad ahora hay otros que lo que están buscando es un mínimo momento para levantar la mesa y salir e irse por los caminos violentos en ese cuadro que tenemos Silvia tú crees que está garantizada la estabilidad democrática del país está completamente garantizada bueno de hecho fíjate que todo lo que han hecho en este año José Vicente desde que parte físicamente el comandante Chávez ellos pensaron que había llegado el momento lo venían trabajando desde la enfermedad del comandante Chávez se metieron con el comandante Chávez hasta que se cansaron no tuvieron escrúpulos no respetaron a la familia no respetaron al pueblo y después que parte el comandante Chávez ellos dijeron bueno llegó mi momento llegó nuestro momento y emprendieron pero con furia subestimando a Nicolás y bien bueno que lo subestimaron porque mire les ha salido a ellos todos sus planes pero han salido como se dice en el largo popular con las tablas en la cabeza todo lo que hacen les sale mal porque cuando subestiman y hay un presidente ahora que tiene la capacidad la inteligencia que tiene el proyecto cuando hay un proyecto uno sabe por qué camino va no hay quien lo desvíe entonces en eso allí nosotros estaríamos con el pueblo pues compartiendo el legado del comandante Chávez el presidente Maduro asumiendo el legado la oposición algunos desviados otros que están tratando de acomodar lo que empezó mal porque ellos empezaron mal empezaron a atacar perdieron las elecciones en marzo después perdieron las elecciones en diciembre después emprendieron un sabotaje económico después se desataron y dieron es el golpe y no no pudieron no pudieron y no podrán no podrán porque subestiman al presidente como subestimaron a Chávez y subestiman al pueblo como lo subestimaron siempre y ahora es el pueblo empoderado en el gobierno mira Alcidia tú tienes fama de ser una mujer dura recia algunos hablan de la dama de hierro sobre tu carácter yo no tengo ninguna otra fuente sino la de un astrólogo Hermes Ramírez que por cierto es colega aquí en el canal ¿tu signo cuál es? Libra Ramírez dice que la personalidad de los del signo Libra son de voluntad inquebrantable y de gran capacidad para el trabajo de firmes convicciones no cambian mi opinión fácilmente y fiel a sus afectos cuando tienen una meta trabajan incansablemente para llegar a su objetivo para ellos la vida es blanca o negra no aceptan medias tintas les encanta instalarse en su mundo en solitario sin que nadie se entrometa salvo que doctorice aparenta ser de reacciones lentas pero es una máscara para estudiar a su adversario sin que se de cuenta que bueno mira me conoce conoce el signo Libra exactamente si se parece mucho a lo que yo soy si yo nací un 15 de octubre por cierto me da risa porque 15 de octubre en Tinaquillo estaba Tinaquillo estaba acogida que sale una fecha porque el primero de enero entonces el primero de enero me mandaron un poco felicitaciones feliz cumpleaños pero pero porque el primero de enero entonces no porque en internet aparece una fecha de nacimiento entonces bueno no es ni el día ni el mes ni el año que aparece allí no son tantos los años que tengo como los que dicen los que no me quieren ni tampoco son tan pocos como creen los que me quieren pero es el 15 de octubre Silia el jueves santo murió Gabriel García Márquez ese coloso de la literatura que te merece tu tu juicio tu opinión acerca de ese hecho lamentable desde tu punto de vista recientemente habíamos visto una obra de teatro en la inauguración del teatro Bolívar aquí en el centro que lo inauguró Jacqueline Faría y Jorge Rodríguez y fuimos invitados a la obra Nicolás y yo estuvimos en la obra el coronel no tiene quien la escriba oye una obra espectacular y actuada la verdad que eso nos puso a hablar de Gabriel García y entonces después ocurre esta lamentable pérdida como lo ha dicho el presidente él como en 100 años eso le da como que esa personalidad y como que fue un presagio y en su vida estuvo también en un tiempo de soledad metido en sí mismo e ido desde antes de partir físicamente estaba ido y bueno lamentable imagínate una persona tan querida en el mundo en el mundo pero él seguirá bueno ahora escribiendo desde arriba se habrá encontrado con un lector tremendo lector de él que como era el comandante Chávez que lo leía y lo releía entonces bueno lamentable la pérdida finalmente Cilia un mensaje de los que nos están escuchando mira bueno yo creo que este es el momento tenemos la oportunidad todo todo el pueblo todo la oposición sensata que pueden seguir haciendo oposición y bien bueno que que la hagan porque eso obliga la oposición obliga para que el gobierno sea más eficiente más eficaz para que sea más ingenioso en las políticas y más creativo en las políticas y más eficaz y que en todo lo que tiene que ver con las promesas con los proyectos se lleven a la práctica y se cumplen ¿por qué? porque si hay una oposición ahí vigilante crítica obliga a que se cumplan a que se cumplan los planes eso es importante es el momento que esa oposición se incorpore verdaderamente de verdad a la política pacífica a la política a la democracia que asuma la constitución efectivamente no que la utilice para hablar de constitución pero por debajo busca otros caminos ¿no? yo creo que es el momento mira Dios o sea un momento como que de los más importantes que hemos tenido para unirnos por el país para producir para que el país se desarrolle vamos entre todos a combatir el odio y la intolerancia si combatiendo el odio y la intolerancia se aíslan los violentos nosotros podemos seguir adelante la oposición con su proyecto y con sus planes buscando apoyo por vías democráticas y el gobierno trabajando el pueblo ¿qué le dice el pueblo a esta oposición? cucha le dejen trabajar a Maduro déjenlo trabajar Nicolás está trabajando y está poniendo todo su empeño por sacar a Venezuela adelante y lo está haciendo afortunadamente con el pueblo si hubiera menos sabotaje imagínate este país próspero entonces eso es lo que esperamos la oposición sensata la oposición y el gobierno como estamos ahora como están ahora sentados en una mesa continuar ese es el camino con la constitución en la mano todo dentro de la constitución nada fuera de la constitución muchísimas gracias te deseo mucha suerte gracias una pausa y al regresar los confidenciales y ahora los confidenciales es increíble que después de lo que ha pasado en el país respecto a la estabilidad institucional y el respeto a la constitución nacional aún haya personas en el ámbito militar y sobre todo es lo que más sorprende dirigentes políticos involucrados en una conspiración después de las derrotas de los años 2002 2003 golpe de abril guarimbas terrorismo militares alzados en plaza altamira paro sabotaje de la industria petrolera y con actos subversivos en años posteriores sorprende que aún haya personas que no aprendieron la lección lo cual es revelador de que muchas veces la política no la guía la inteligencia sino la estupidez que oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana no entiendan que venezuela cambió que hay que respetar la constitución y que el voto popular es la única vía para acceder a la presidencia de la república es algo que a estas alturas el desarrollo político institucional llama la atención que hay oficiales que se empeñen en desconocer esa realidad que se dejen incasuzar por políticos inescrupulosos que los hacen perder sus carreras profesionales habla muy mal de ellos que sean incapaces de mirarse en el espejo oscuro de los oficiales que atendiendo el llamado envenenado de conspiradores civiles hace 12 años perdieron su futuro profesional mientras los embarcadores de oficio siguen disfrutando de las bondades del sistema democrático todo esto es inconcebible pero ocurre también es inconcebible que dirigentes civiles de la oposición jueguen al dualismo participando por un lado en el debate democrático y por otro se dediquen a captar oficiales para aventuras contra la orden constitucional para esos dirigentes civiles parece que nada significaron las derrotas al escoger el atajo de la subversión e irresponsablemente vuelven a mezclar el trabajo cívrico con el conspirativo arriesgando los avances logrados en los procesos electorales actualmente hay 30 oficiales detenidos o sometidos a investigación partícipes en los preparativos de una aventura destinada sin duda al fracaso y hay graves indicios sobre la actuación sediciosa de varios destacados dirigentes de la oposición no me corresponde a mí dar nombres y suministrar detalles sobre la actividad que adelanta los organismos competentes pero si quiero expresar una vez más en este programa la condena más enérgica a la actitud asumida por militares y civiles que irresponsablemente se involucran en acciones que en el caso negado de que pudieran darse colocarían al país ante una grave emergencia de consecuencias impredecibles ya que el poder del estado del gobierno de la mayoría determinante de la fuerza armada nacional bolivariana y del pueblo venezolano enfrentarían como ya lo han hecho la aventura golpista frases comillas el diálogo sepulta las agendas personales de quienes apostaron a salidas no constitucionales cierra comillas Henry Ramos Ayub secretario general de exodemocrática en noticia 24 otra frase comillas el presidente maduro tarde o temprano terminará perseguido y todos los capos del régimen pagando lo que han hecho de eso estoy seguro Miguel Enrique Otero propietario editor del diario El Nacional en declaración al periodista colombiano Yamit Amat en el tiempo de Bogotá Confidencial al cierre A raíz de la guerra cibernética y a través de las redes sociales desde los Estados Unidos y sus aliados el denominado Club de los Cinco está siendo desvirtuada la información sobre los acontecimientos que ocurren en Venezuela Las actividades se realizan en Internet por los militares del ciber subdivisión del ejército americano en cooperación con la Agencia de Seguridad Nacional NSA la CIA y el FBI emplazados en diferentes bases de los Estados Unidos los cuales han inundado la red de réplicas sobre violación de derechos humanos y corrupción de miembros del gobierno bolivariano agencias occidentales de inteligencia han reforzado sus trabajos para manipular y controlar las publicaciones online a través de tácticas de engaño y destrucción de reputaciones caso de los ataques al presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello desmentidos por las propias fuentes que fueron utilizadas con fotos trucadas publicadas en diferentes lugares Venezuela encabeza la lista de objetivos claves para el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional NSA subordinada a la red de Echarón el gobierno norteamericano maneja la tesis de una influencia del gobierno venezolano en Latinoamérica y la misión de la agencia en Venezuela consiste en ayudar a los encargados políticos norteamericanos a evitar que el país logre su objetivo de liderazgo regional y adelante políticas que impacten negativamente los intereses globales de los Estados Unidos Echarón a través de la NSA mantiene una estricta vigilancia sobre los correos electrónicos oficiales y personales de funcionarios del más alto rango en Venezuela hasta aquí el programa de hoy de la Higa de la Higa de la Higa de la Higa ¡Gracias!